Brincar y correr Ándale pues para todos ustedes Eso que fue Sigue bailando, sigue bailando Pero cuérense, 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 cuérense A los que me pierden las cumbias Los que me pierden las cumbias Quédense, cuérense, 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 cuérense ¿Qué me dice? Yo te estoy mirando desde lejos Ya no quiero estar aquí en silencio Si me siento de nada estoy sufriendo Por ti mismo, ¿por qué pongo de todo? Ahí está mi corazón Tan solo de esperar Con esos dulces besos que no me quieren dar Ahí está mi corazón Tan solo de esperar Con esos dulces besos que no me quieren dar Con un poquito de sentar Contigo quiero brindar Para ver si a ti me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Ya no quiero estar aquí en silencio Si me siento de nada estoy sufriendo Por decirte no, ¿por qué pongo de todo? Ahí está mi corazón Tan solo de esperar Con esos dulces besos que no me quieren dar Con un poquito de salmán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me da Un poquito de felicidad Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Y cómo dice? Eh, eh, eh Con un torrido de salmán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquito de felicidad Eh, eh, el que sigue, el que sigue, el que sigue bailando Saludos para Chica Campos, para sus canales y que apoyen los cantantes, para el programa Talento Slabonero, para la señora Bolivia y para todos aquellos que están aquí, échele, 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 seguimos. Y seguimos bailando. Ay, 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 para abajo, para abajo, para abajo, eh, eh. Se me voy mirando desde dentro, ya no quiero saber aquí el silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por el tiempo es el amor que llevo dentro. Ay, vamos, ese es mi corazón, pensando en esperar, por esos muchos besos que no me quieren dar. Ay, es de mi corazón, tan solo de esperar, por esos muchos besos que no me quieren dar. Con otro rito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Y la última dice, con otro rito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Gracias, señor, muchas gracias. Los agradecemos y muchas gracias por haber disfrutado tanto la melodía. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por estar aquí. Más fuerte ese aplauso. Más fuerte ese aplauso para él y que sí los hizo bailar.